En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Auspicia CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Y vuelve Feria FISA 2022. Compra tus entradas en feriafisa.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es hora de noticias en Agricultura. Actualicemos información de la salud que tiene relación con el COVID-19. La información la entrega Martín Garretón. El Ministerio de Salud actualizó las cifras de coronavirus en el país. E informó de 3.145 casos nuevos de COVID-19. Con lo que se elevó a 11.471 pacientes en etapa activa. En las últimas 24 horas se realizaron más de 18.000 exámenes PCR y test de antígeno. Dejando una positividad de 14,8% a nivel nacional. Y de 17,11% en la región metropolitana. De acuerdo a la autoridad sanitaria. Los casos nuevos confirmados en el país. Tuvieron una variación de un 32% en la última semana. Y se registró un incremento de un 47% en los últimos 14 días. Además, que todas las regiones mantienen la cantidad de casos confirmados en la última semana. Y una disminuyó en las últimas dos. Asimismo, en la última jornada fallecieron 6 personas por causas asociadas a la enfermedad. Y así, el número de decesos ascendió a 61.577 desde el comienzo de la pandemia en nuestro país. Por su parte, hay 105 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Y de ellas, 62 están con apoyo de ventilación mecánica. Dejando un total de 287 camas críticas disponibles. Informó Noticias en Agricultura. Y vamos a seguir en el ámbito de la salud. Porque los centros han experimentado un aumento de hasta un 100% de pacientes en etapa pre y escolar. Con síntomas respiratorios en comparación con los mismos meses en años anteriores. Después de la campaña de invierno, las consultas por esto suelen bajar. Pero ahora, en octubre, estamos con un aumento importante. Es lo que dice la Coordinadora de Urgencias Pediátricas de la Clínica de la Universidad de los Andes. Entonces, vemos que hay un virus que han extendido y su presencia desde el invierno hasta ahora. Y otras cuya circulación ha aumentado recientemente. Sostienen los especialistas. Los que dicen que hay una circulación de influenza, parainfluenza y adenovirus. Aunque la mayoría de los casos son ambulatorios. Es decir, no son graves. Una razón del alza puede ser el fin de la obligatoriedad de la mascarilla. Aunque se piensa también que deben deberse a los picos de la influencia que fue más tardío este año. Por lo que la inmunidad de la vacuna aplicada desde marzo ya bajó. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léalas en www.agricultura.cl. Síganlas en todas las redes sociales. Fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en el Twitter y en Instagram de Radio Agricultura. Ya estamos en 21 grados. Para hoy la máxima se ha anunciado en 23. Sigan en compañía de Nuevas Voces. Fueron noticias a la hora. Auspicia CAME. La nueva forma de administrar tu empresa 100% web y... Vuelve FISA 2022. Compra tus entradas en feriafisa.cl. Para que tus ventas estén en todas partes. Tu información debe estar en un solo lugar. A la mano con CAME ERP. Firma electrónicamente y termina con la notaría. Sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja. Genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII. Tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay. Y sincroniza tus ventas e inventario de mercado libre automáticamente. Ten todo esto a mano. Escríbenos a comercial arroba CAME punto CL o visita CAME punto CL. Agricultura 92.1 en Santiago. En Osorno 91.1. En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS punto CL. En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura. Vamos a estar, como siempre, conversando actualidad política. Carla 92.1 con un tremendo panel en este día martes con muchos temas de actualidad, de discusión política. Hay polémicas, conflictos, temas que analizar en torno al gobierno del presidente Boric. Siguen las conversaciones constitucionales, por supuesto, en el Congreso Nacional. Polémica se produjo también por la propuesta inicial del ministro de Educación de dejar de entregar recursos o de algún modo iniciar una suerte como cierre progresivo de los liceos bicentenarios. De eso y otros temas vamos a estar conversando hoy día martes. Paso a saludar a quienes nos acompañan. ¿Cómo está, Maca? Bravo, prosecretario del Partido Republicano. Bienvenida. Aquí estamos, Tomás. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Vicente Martínez, de Arles Pública. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con Casa Llena. Así es, panel lleno. Saludemos a Felipe Lallon, que viene llegando a la patria. ¿Cómo estás, Felipe Lallon? Muy bien, muy bien. Muy contento y con energía renovada. Me imagino. Después de un paso tenso por la playa. ¿Cómo se ve Chile desde el extranjero? Bueno, se ve con preocupación. La verdad es que con preocupación. La gente pregunta harto por Chile. No, pero, aparte porque estuve con hartos latinos allá. Me imagino, efectivamente. Oye, conversemos, partamos conversando del gobierno, porque hay algunas noticias interesantes. Lo primero, primeras señales de la ministra Tobá en orden a iniciar un diálogo que busca un acuerdo transversal de seguridad. Hemos visto en las últimas semanas cómo las prioridades ciudadanas ubican en el primer lugar el problema de la delincuencia, de la inseguridad. Tuvimos la semana pasada un artefacto explosivo que no explotó, pero que era una bomba, en definitiva, en el edificio corporativo de la familia Angelini. Pero también han habido homicidios durante la semana. El día mismo leí un tuit de José Antonio Cast a propósito de esto mismo. Noticias de no solo muchos delitos, se llama delitos más graves, más complejos, de los que vivíamos en Chile hace solo algunos años. Crimen organizado, mucha presencia de narcotráfico, la situación en la Araucanía, obviamente, sigue muy dramática. La última que conocimos de manera más mediática fue el caso de Carmen Phillips, pero obviamente eso sigue existiendo allá. Y por lo tanto, parece ser que el gobierno, en algún modo, recoge el guante ante la fuerza de la realidad, ante la fuerza de los hechos, que siempre en política es tan importante. Inicia, la ministra Toda, anuncia, te comienzo un diálogo para un acuerdo transversal en materia de seguridad. Criticando, de algún modo, dijo la ministra Toda, que se han hecho varios intentos de acuerdo y que no han logrado cambiar la situación. ¿Cómo ves, Macarena Bravo, este giro del gobierno? Bueno, la verdad es que me alegra que por fin, después de siete meses de gobierno, ellos reconozcan su derrota como garantes de seguridad de todos los chilenos. Porque durante siete meses estaban desconociendo todo el aumento de la delincuencia. ¿Y por qué digo desconociendo? Porque en el fondo no estaban tomando ninguna medida concreta para poder avanzar en materia de seguridad. Y creo que es una buena noticia que se abran a un diálogo con todas las posiciones políticas para hacerse cargo de lo verdaderamente urgente, que hoy día una de esas cosas es la seguridad en Chile. Los delitos han aumentado más de un 60%, los homicidios en un más del 50%, y hoy día asesinaron a un adulto mayor para robarle su bicicleta en la comuna de Estación Central. Entonces, cada día vemos hechos más violentos, como bien decías tú, Tomás, respecto a la delincuencia, y creo que es una buena noticia que por fin ellos se hagan cargo de esto concretando esta mesa. Pero también es muy importante tener en consideración que si bien esta va a ser una mesa transversal, esperemos que no solamente queden declaraciones, sino que también muestren verdaderas intenciones por tener medidas concretas. ¿Por qué digo esto? Porque el odio que ellos han promovido, que lo vimos en todos estos Twitter que hemos comentado en el programa, hacia carabineros, que son quienes tienen que defender nuestra seguridad, porque los mecanismos de defensa no son para ellos, es para defender a los chilenos. Y eso hoy día, espero que lo pueda liderar muy bien la ministra Carolina Toá, y que efectivamente esto no quede solo en una mesa de trabajo y una declaración, sino que se concrete el hacerse cargo de la principal urgencia de los chilenos, que es devolver su derecho a vivir sin miedo. Vicente Martínez. Yo rescato efectivamente el punto de comentar a la Maca, o sea, es una buena señal que por lo menos se reconozca que hay un problema, porque hasta eso es novedoso. Pero yo soy un poquito menos optimista, en el sentido de que de Cacaya ya nos fallaron, y ya le fallaron a los chilenos a este gobierno, y por lo tanto no es creíble. Yo tengo, yo tengo, aquí, ahí están bien las instrucciones, estamos bien. Yo tengo un amigo, me acordaba ahora en el Metro Camino a Radio, que compró un auto por estas aplicaciones, y claro, compró el auto, no conocía cuál era el vendedor de la cuestión, malo le dio. Y el problema de eso, es que este gobierno es ese vendedor de auto que le dijo a los chilenos, no, sabe que el presidente Boric les dijo en segunda vuelta, vamos a tener este mejor país, vamos a mejorar la economía, vamos a ser firmes en seguridad, y entró el gobierno, y el auto estaba malo, el auto estaba malo, y nos engañó el presidente, porque ahora viene a decir, no saben qué, vamos a empezar a conversar esto de seguridad, pero, pero qué le decís tú al vendedor, que ya una vez te hizo una mala jugada. No le creí, porque el gobierno dice, no, sabés qué, vamos a organizarnos, pero el gobierno es el mismo gobierno que aún tiene, esperando en la Cámara de Diputados, en el Senado, no sé bien, el proyecto por indulto a los presos de la revuelta. Entonces, el gobierno sin acciones concretas, su palabra hoy día no vale, y menos en términos de seguridad. Felipe Layón. Bueno, obviamente, hoy día, digamos, la noleza obliga a reconocer que al menos estén, dando señales, respecto de querer superar un problema tan grave como el que enfrenta Chile, respecto de la delincuencia, del orden público, pero para mí son necesarias más garantías. Por varias razones. Primero, porque este gobierno, y no solamente el gobierno, sino que particularmente el presidente Boric, desde la campaña, ha mostrado posiciones ambivalentes, cambiantes, todo el tiempo, respecto a un montón de temas. Uno de los temas es el orden público, ¿cierto? Pero respecto a muchos otros también. Recordemos lo que pasó con los retiros, recordemos lo que está pasando ahora con los liceos bicentenarios, digamos, sacan una declaración, se dan cuenta que es impopular, la cambian. Y en el caso del orden público, esto es particularmente así, porque todos sabemos cuál es el historial que tiene este gobierno, que tiene el presidente Boric, que tiene el partido más grande de la coalición, que es el Partido Comunista, con respecto al orden público. O sea, ellos se han aprovechado, y han validado, y han promovido la violencia como un motor de cambio social. Lo han hecho un montón de veces, lo hicieron en la convención, recordemos las palabras de Fernando Atria, cuando decía que no podían ser tratados, como delincuentes, las personas que habían posibilitado el proceso constituyente, que ellos apoyaban, que gracias a Dios terminó fracasando, pero así es la historia. Entonces, son necesarias muchas garantías. Y yo lo que le preguntaría, no solamente a la ministra Toa, de quien, no tengo, digamos, por qué dudar que ella tiene buenas intenciones, pero lo que había que preguntarle, es que si a la hora de votar estos proyectos, digamos, van a seguir votando como han votado siempre estos proyectos. O sea, si cuando votemos el proyecto de rodo de madera, o votemos el proyecto que hace, en el fondo, más graves los delitos contra los bomberos de Chile, por ejemplo, o que agravan ciertos delitos, van a votar en contra. O si van a seguir promoviendo el indulto a los, a lo que ellos llaman presos de la revuelta, que son los delincuentes del estallido, el llamado estallido social, y de las delincuencias que vivió en Chile desde el 2019 en adelante. Entonces, ahí es donde yo creo que van a ser necesarias más garantías y vamos a ver si efectivamente están comprometidos con la superación, con el orden público, con, como dice Macarena siempre, comprometerse con que los chinos dejen de vivir con miedo. Y un último punto, hoy día se cumplen tres años de la famosa marcha del 25 de julio, y se cumplen dos años del plebiscito de entrada del proceso constituyente. Y a pesar de que pareciera que han pasado una infinidad de cosas, las prioridades de los chilenos no han cambiado tanto, porque la verdad es que las prioridades de los chilenos en esa época, y estaba leyendo un artículo el día en la mañana, tenían como nueva constitución algo así como en el noveno lugar después de pensión, salud, educación, orden público. Lo único que ha cambiado es que hoy día, efectivamente, el orden público y la seguridad ha subido dentro del top 5 al primer lugar porque la situación hoy día es insostenible. Pero siempre ha estado las prioridades ciudadanas dentro de los primeros lugares. Por supuesto. Y el gobierno sigue impulsando, sigue siendo como primera prioridad, sigue impulsando la nueva constitución como su primera prioridad, le va a seguir yendo mal. Así que me alegro que al menos esté intentando dar este paso. Perdón, Vicente. No, no, era otra cosa que también ha cambiado, que es que esta promesa de que la constitución, una nueva constitución y arreglar todo, parece que también está cambiando ahora porque salía en cadena el domingo que hay harta gente que parece que ya no quiere esta nueva constitución, ya no les cree. a los políticos. Fíjate que ha habido, no sé si lo han visto durante la semana en Twitter, alguien que ha estado muy activo en este tema es Iván Poguje, arquitecto, yo diría, escritor de uno de los mejores libros sobre el 18 de octubre, que es Siete Cabezas, que lo recomiendo realmente, porque es un libro muy interesante y que además aborda las causas reales de la crisis de octubre, porque ha habido tanta teoría, y las pulsiones populares, los movimientos telúricos de Hugo Herrera, y todo tipo de explicaciones, muy elaboradas muchas veces, pero Iván Poguje va a las causas reales en el sentido de las causas materiales, es decir, dónde se produjeron los atentados a los metros, qué había cerca, qué rol tenían los estudiantes secundarios, pero para no desviarnos del punto, Iván Poguje durante la semana planteó con mucha fuerza increpando o interpelando a varios dirigentes políticos en la línea de lo que ha ido mostrando los estudios de opinión, la caída y la relevancia que ha tenido la cuestión constituyente, y la pérdida de prioridad que ha tenido, ahora eso no justifica que el tema constituyente no se aborde, pero si es verdad que es tan lo crudo de la realidad de la delincuencia y la seguridad en Chile, que no solo ha perdido prioridad el tema constituyente, sino más que un gobierno al que le incomoda mucho hablar de seguridad, al que le incomoda mucho hablar de apoyo carabinero, al que no es capaz de en un mismo discurso respaldar a carabinero y no acusarlos de abusos sexuales sin haber ni una condena en ejecución, bueno, hasta ese gobierno hoy día tiene que dar este tipo de señales, la pregunta más acá es si es que el gobierno va a ser capaz de traducir esto en acciones reales renunciando al doble discurso que se empintala, renunciando por una parte de respaldar a carabinero en los titulares, en las declaraciones, en los puntos de prensa y por otro lado adjudicarle delitos que nadie ha comprobado o por otro lado derechamente, como decía Felipe, votar todas las leyes contra la delincuencia en contra del Congreso Nacional, porque también no es eso lo que quiere el gobierno, es cómo van a votar los parlamentarios de gobierno las distintas medidas pro seguridad que hay en el Congreso Nacional, ¿cómo ves esa disyuntiva, Maca? Bueno, por eso, como les comentaba, las declaraciones, en las declaraciones caben muchas cosas, uno puede ver las buenas intenciones que pueda tener la ministra Carolina Toá y el gobierno de tratar de liderar esta mesa con todos los políticos por la seguridad, pero todo eso va a quedar en una simple declaración si efectivamente no tienen coordinado al oficialismo completo con sus distintas identidades políticas para sacar adelante los proyectos en materia de seguridad y de hecho no tienen por qué partir desde cero, hay proyectos de seguridad que están durmiendo en el Congreso hace mucho tiempo, como lo mencionaba el robo de madera, medidas de narcotráfico, para poder en el fondo también avanzar en todo lo que es el terrorismo de la Araucanía, entonces habiendo una base yo creo que no tienen por qué partir desde cero, el anuncio de la ministra Toá dice que a fines de año tendrían en el fondo el diagnóstico y las conclusiones de todo esto yo creo que podría ser mucho antes, no sé si hay que esperar dos meses y medio más para tenerlo si hay una base en el Congreso que ya existe sobre la materia y efectivamente si no son capaces de coordinar al oficialismo la verdad es que no sirve de nada la mesa de trabajo, o sea tienen que partir primero con las conversaciones con los parlamentarios que son parte del gobierno para ver si van a sacar adelante nuestros proyectos y por otra parte si van a seguir con estas declaraciones de odio en contra de Carabineros y de todo lo que representa a quienes son las fuerzas de orden público la verdad es que también no tiene ningún sentido porque siguen en el fondo bajando el nivel en ese sentido hacia Carabineros y hacia la PDI y la Gendarmería etcétera o sea aquí se requieren medidas concretas que le entreguen atribuciones y herramientas efectivas para combatir a los criminales y a los narcotráficos a las fuerzas de orden público y por otra parte solo para cerrar la idea es muy importante que terminen con estas declaraciones ambiguas entre que si quieren apoyar a Carabineros pero después lo acusan de cosas que no tienen ninguna prueba si siguen en esa línea la verdad es que no tiene ningún sentido porque aparte de los proyectos de ley se requiere volver a recuperar el respeto a las autoridades y a Carabineros porque sí por supuesto porque ahí también hay un punto importante que a mí me gustaría hacer la precisión el gobierno puede haberse dado muchas veces vuelta a la chaqueta puede haber pedido perdón muchas veces el presidente Boric pero son cambios de declaraciones nunca de acciones y por eso a mí yo soy de los que es muy escéptico en cuanto a las declaraciones de la ministra porque ellos en acciones siempre han demostrado que mantienen su misma convicción que no les acomoda el uso aplicar la fuerza la fuerza que es legal que incluso es uno de los fundamentos centrales de la democracia y del Estado de Derecho no les acomoda y yo los veo en su discurso porque ahora sabe que aprovechando el momento político pero hace dos semanas si ustedes revisan la entrevista que da en Estado Nacional el subsecretario Monsalve habla con una tranquilidad pero que parecía que estuviera en Miami con Felipe o sea es una cuestión que le decían la periodista le preguntaba ya pero van a apoyar van a apoyar ustedes este proyecto de ley que pide que la pena por atacar a Cabineros aumenten y decía no pero es que eso ya está en la ley ya está en la ley no se preocupen ustedes y eso ya está penado entonces si me van a andar contando hace dos semanas que todo está bien y ahora este cambio a mí me parece que es un cambio por conveniencia un cambio solo de declaración y no de convicción para que nos puedan asegurar que haya convicción tienen que haber acciones tienen que haber acciones concretas desde el gobierno en cuanto a la seguridad vámonos a una pausa estamos conversando con Felipe Layon de la Fundación Jaime Guzmán Vicente Martínez del Instituto Respública y Macarena Bravo prosecretaria del Partido Republicano vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar sobre cómo van avanzando las conversaciones constitucionales el oficialismo ha pedido por ejemplo que la Corte Suprema sea el árbitro de estos famosos bordes institucionales de la eventual nueva constitución eventual nueva convención no es claro vamos a ir a una pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para conversar de este y otros temas aquí en Nuevas Voces en el mundo de internet hay dos tipos de personas las que no pueden disfrutar su conexión y las que tienen GTD porque GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon para que puedas conectar múltiples dispositivos simultáneamente y vivir la mejor experiencia wifi en toda tu casa entra en GTD.cl y contrata los mejores planes GTD tecnología para simplificar tu vida Marco cliente de AFP Capital llevo 12 años cotizando en AFP Capital lo que me descuentan mes a mes yo lo veo como una inversión he trabajado toda mi vida tengo derecho a elegir mi AFP y decidir mi futuro así como Marco muchos eligen AFP Capital para cuidar y hacer crecer sus ahorros sigamos conversando en nuestras redes sociales y en los streamings en AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros Carlos Herrera Máster en Aceros y Más te invita a seguir construyendo tus proyectos encuentra todo lo que tu obra necesita con la seriedad servicio y lealtad que nos caracteriza te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel Cerrillos Pudahuel Conchalí La Reina y Puerto Montt Carlos Herrera con más de 60 años ayudando a construir Chile visítanos en carloserrera.cl Hola amigos ¿Cómo están? Soy el Bambán Zamorano embajador histórico de la Copa Enel y te quiero invitar a que juntos alentemos a los más de 1.400 niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo infantil más importante de Chile Entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl Copa Enel ¡Volvemos a la cancha! En postgrados de la Universidad San Sebastián contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento como salud, ingeniería, educación y humanidades además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades magíster, diplomados y postítulos conoce todos nuestros programas en postgrados.vss.cl postgrados.vss un grado más cerca de tus metas ¿Te molesta el goteo de la llave? En Chancagua no tenían agua con desafío Agua para Chile nuestro desafío es solucionar problemas de verdad por eso junto a CMPC seguimos trabajando para que más localidades y comunidades como Chancagua tengan acceso al agua y así beneficiar a más de mil familias de la Araucanía y el Bío Bío ¡Se parte de la solución! En desafíolevantemoshile.org Desafío Levantemos Chile AgroSystems Líder en comercialización de insumos agrícolas para sistemas de riego Ofrecemos líneas de gotero enterradas de última generación y contamos con máquinas especializadas para su instalación Soluciones innovadoras de alta calidad con tecnologías de punta para optimizar los recursos de manera sustentable y que ayuden al rendimiento de sus cultivos Visite AgroSystems punto CL o contáctenos en ventas arroba AgroSystems punto CL AgroSystems Innovación en Tecnologías Agrícolas Hola amigos Soy Chesto Irane y les quiero invitar a la Agricultura Prime cada semana junto a interesantes invitados estaremos analizando la actualidad nacional ya lo saben todos los jueves desde las 21 horas en Agricultura TV Síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV El mundo está cambiando las inversiones también en Bantrust Capital estamos preparados para este desafío entregando una nueva forma de valor en el mercado financiero personalizada para cada cliente una estructura ágil e innovadora nos permite capturar nuevas oportunidades de inversión y reaccionar ante un escenario en movimiento Conócenos en www.bantrustcapital.cl En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea Estamos de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura en este día martes conversando con Felipe Macarena Bravo y Vicente Martínez conversación que usted puede seguir por supuesto en las distintas señales de Radio Agricultura en YouTube en Agricultura TV y por supuesto hacernos llegar su opinión a Nuevas Voces 921 en Twitter Nuevas Voces 921 donde puede ir conversando con nosotros con Felipe con Macarena y con Vicente vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y pasamos al tema que habíamos anunciado la conversación constitucional que se sigue dando en el Congreso Nacional Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 14.000 egresados han preferido sus magíster diplomados postítulos y especialidades conoce más en posgrados.vss.cl y Carlos Herrera máster en aceros y más administrada por la segunda generación familiar te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos más información en carlosherrera.cl y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse y en él trabaja para hacer realidad el Chile del futuro generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente en él la apuesta del oficialismo entonces sería como les comentaba antes de irnos a la pausa que la Corte Suprema sea el árbitro de los bordes institucionales de la nueva constitución contextualicemos un acuerdo entre Chile Vamos entre la centro derecha y buena parte del oficialismo y también otros sectores de la exconcertación en orden en orden a acordar una serie de bordes de límites de principios está en discusión el concepto pero de bordes constitucionales al trabajo constituyente que habría en el futuro de algún modo para evitar el afán refundacional de la convención recientemente fracasada pero la gran discusión obviamente fue inmediatamente quién iba a velar por esos bordes quién iba a hacer cumplir los bordes entre otras cosas porque la experiencia reciente de la convención constitucional fue la de una convención constitucional que aún estando sometida a ciertos bordes a ciertos límites materiales el artículo 135 nuestra constitución vigente no tenía forma de reclamarse el incumplimiento de esos bordes no había árbitro para reclamar esos bordes de hecho el artículo inmediatamente siguiente decía que no se podía reclamar los bordes sino que se podía ir a la Corte Suprema simplemente por asuntos procedimentales se violaron asuntos tanto procedimentales como de fondo nunca se fue a la Corte Suprema no solo porque no había forma de reclamar sino porque tampoco estaban los votos 38 firmas se requerían para ir a la a la Corte Suprema y no fue necesario que hubiera otras instancias como podrían haber sido los tribunales internacionales en caso de que se aprobara el texto la pregunta hoy día es bueno ¿quién va a hacer cumplir los bordes? y el oficialismo planteó esta idea de que sea la Corte la Corte Suprema que es un tema no menor es un tema no menor que haya un órgano dispuesto a decirle a una convención electa que esté redactando una propuesta constitucional y que usted está tangrediendo sus bordes haciendo algo que es ilegal entre otras cosas cuando la misma convención va a estar determinando cómo se compone la Corte Suprema qué rol tiene probablemente a qué escala de sueldo se ve afectado a los ministros es decir acá hay un juego de intereses pero también de estabilidad institucional que es bien complejo ¿cómo ve Felipe Layo en la propuesta del oficialismo que es replicar el control de la convención pasada? Yo tengo una crítica que es más bien jurídica y de experiencia y otra que es más política desde el punto de vista de lo jurídico y de lo constitucional probablemente tal tenemos la experiencia más reciente o sea la teoría jurídica no sirve de nada o sea o es mucho más fácil aplicarla cuando uno ya la vio en la práctica y como usted bien decía esto ya lo vimos como dice como dice ese meme esta ya la vi digamos esta película ya la vi ya tuvimos una Corte Suprema que era el árbitro de estos cuatro bordes que se establecieron en la convención pasada y la verdad es que no fue utilizada no fue utilizada y acá me adentro en el problema primero porque para utilizarse se requerían ciertas firmas por supuesto que el único sector que estaba realmente preocupado porque se respetaban esos bordes que era la centro derecha no tenía las firmas para ir a la Suprema y ninguno de los convencionales de centro izquierda estuvo dispuesto a dar su firma para eso hay que decirlo así porque eso fue lo que pasó en la realidad cuando se aprobaron los plebiscitos dirimente cuando se aprobó en el reglamento que las personas entre comillas llamadas negacionistas no podían y van a ser sancionadas y un montón de otros momentos pero además porque yo creo que lo que no se está evaluando es qué haría la Corte Suprema en la práctica y ahí hay un problema grave porque cuando uno piensa en la idea de que la Corte Suprema que va a estar siendo sometida a escrutinio por esta convención va a tener que ser la que decida sobre esa convención sobre contenidos sobre cuestiones de fondo según eso son muy complejas sería una institución algo así como media supra constitucional que estaría decidiendo cuándo sí y cuándo no y eso no parece a priori no me parece una buena idea pero más allá de eso de la parte jurídica insisto que entendemos que esta cuestión fue una cuestión que ya se intentó y no funcionó se pasó a llevar no me caen los dedos de las manos de cuántas veces se pasó a llevar el reglamento se pasó a llevar la constitución en el proceso anterior ya mencioné algunos ejemplos y no sirvió de nada haber tenido a la Corte Suprema ahí y lo segundo y esto para mí lo más importante es que a mí me impacta cómo los partidos políticos ya que hablo de todos digamos y el Congreso no es capaz de asumir su rol en esta cuestión que es la cuestión constitucional el Congreso es el encargado es el que tiene la potestad para solucionar este problema desde un punto de vista constitucional jurídico pero también desde un punto de vista político yo no entiendo cómo no existe la audacia en el Congreso para entender que sí está bien hoy día están deslegitimados tienen poca aprobación pero esta es su oportunidad para recuperar esa aprobación cuando sean los que le den solución a este problema constitucional que tenemos en Chile entonces a mí me parece que es muy grave por un lado que no me parece que sea el camino correcto que el Congreso diga ok inventémonos otro órgano que sea un poco distinto a lo anterior que solucione este problema en lugar de asumir su propia responsabilidad y estar creando órganos a dos cada vez que hay una crisis política en Chile bueno vamos a crear un órgano vamos a crear un órgano y segundo quién va a estar fiscalizando que las normas que estamos aquí determinando que sí se cumplan otro órgano más entonces no entiendo cuándo el Congreso los partidos políticos van a asumir su responsabilidad política y se van a hacer cargo de este problema constitucional y lo van a intentar solucionar no puede ser que estén pateando la pelota al córner todo el tiempo Macarena Brown bueno primero recordar que hoy día se cumplen dos años desde el plebiscito donde entra en donde más de 5 millones de chilenos dijeron que querían una nueva constitución pero también estamos a casi 50 días del plebiscito del 4 de septiembre el plebiscito de salida en donde más de 8 millones o casi 8 millones de chilenos dijeron que no querían esta constitución que le dijeron que no a una convención totalmente fracasada a un texto horrible que estaban proponiendo para Chile y hoy día seguimos discutiendo cómo avanzar hacia una nueva convención incluso proponiendo mecanismos como bien lo decía Felipe en donde la Corte Suprema tendría el árbitro de estos bordes institucionales cuando eso ya fue planteado en el sistema anterior que escribió este texto totalmente rechazado por la ciudadanía que además es una de las elecciones en nuestra historia con mayor participación y ellos le dijeron que no hace modelo y hoy día no están planteando ciertas cosas bastante similares a lo que fue una convención totalmente fracasada y por otra parte los bordes institucionales ya están en la mesa la constitución vigente y las reformas que el Congreso puede iniciar en cualquier momento si efectivamente hay cosas que queremos cambiar por el bien de Chile de la constitución hoy día los mecanismos existen no entiendo por qué seguimos a 50 días del plebiscito discutiendo cuáles son estos bordes mecanismos etcétera sobre todo pensando en que las urgencias hoy día están en la seguridad y la economía los chilenos van a pasar una navidad muy triste este fin de año un año nuevo muy triste familiar porque los precios suben y obviamente los sueldos ya no están alcanzando para llegar tranquilos a fin de mes entonces la clase política en su conjunto debiera estar atenta a esa situación y luego pueden ver si tienen que seguir o no en esta discusión constitucional pero respetando a las instituciones y efectivamente hablan de un Congreso que está deslegitimado bueno demole el poder para que ellos vuelvan a legitimarse llevan recién siete meses este Congreso recientemente electo trabajando entonces está el espacio está la forma y creo que seguir en esta discusión ya es totalmente irrelevante Vicente Martínez el Congreso es el que tiene que hacerse cargo del tema constitucional en eso yo creo que no podemos dejar de decirlo ni tener dudas y por distintas razones primero por una jurídica el Congreso es el que tiene el poder constituyente delegado pero también por razones políticas tenemos un Congreso que dentro de es joven está fresco está con una legitimidad que le gusta hablar tanto de esa palabra muy nueva los votaron hace muy poco y además entre el Congreso y el Senado más o menos las proporciones políticas representan un poco más lo que ha sido la historia de la democracia en Chile la correlación de fuerza para evitar que hayan momentos que como pasó para la elección de constituyente momentos donde una fuerza política en un momento dado pasa a llevar a la otra entonces es el Congreso que debe hacerse cargo ahora solo un comentario respecto al tema de los bordes porque acá hay una cuestión central que la gente que está en contra de que el proceso pase por el Congreso más o menos son dos tipos primero una izquierda que es porque las convenciones lo más parecido a su Asamblea Constituyente que han querido desde tiempo inmemorable y después una cierta derecha que juega entre oposición pero también hay una hay una parte también de C y Amarillo por Chile que yo entiendo que están en contra del Congreso por una supuesta ilegitimidad que han tenido esta supuesta ilegitimidad para los que apoyan esta iniciativa no solo va a afectar en el caso que exista yo soy de los convencidos que no existe pero no solo va a afectar para no redactar ellos mismos en la propia Constitución el caso en el caso de que efectivamente avancemos a una convención y se le entregue el poder a los constituyentes bajo la razón de que el Congreso irá ilegítimo como alguna institución en Chile que están todas mal otras peores otras mejor pero están todas mal va a ir a decirle a esa convención que rebosa de ilegitimidad porque se la entregaron a decirle no sabe que no haga esto sabe que no traspase ese borde porque nosotros lo acordamos antes nosotros lo ilegítimo para redactar la Constitución le pedimos a ustedes señor constituyente que eligió la ciudadanía recién que no haga que no traspase los acuerdos que nosotros tenemos acá termino con el comentario que decía que decía Felipe Lallon pero también lo mencionaba de otra manera Cayetana Álvarez de Toledo cuando vino a Chile la política la política está en crisis y la política solo se puede recuperar si se hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo y lo hace bien el Congreso tiene la legitimidad tiene el deber de hacerse cargo del tema constitucional y lo tiene que hacer por el bien de Chile y por el bien del trabajo político que está cada día más vilipendiado y se lo han ganado fíjate que sumando un poco a lo que se ha dicho yo veo un problema evidente lo comentaba ya Vicente yo veo un problema evidente en que cualquier órgano sea árbitro de eventuales bordes constitucionales o sea cuando tú discursivo y políticamente le asignas un órgano recientemente electo 100% elegido el monopolio de la legitimidad política el monopolio de la representatividad que otro órgano en términos de Fernando Atria desleales al órgano recientemente creado no a órganos que existían con anterioridad fijados y reglamentados por la constitución descartada digan oiga usted no supera estos límites es muy fácil contestar oye ¿por qué no están pauteando? si nosotros somos un órgano recientemente elegido entonces y ya pasó y ya pasó por supuesto ya pasó entonces ahí creo que hay un aprendizaje que hay que tomar y que es muy y que es muy importante ahora la verdad es que como el problema es de origen la alternativa distinta a la Corte Suprema que podría ser el Congreso Nacional que que de algún modo arbitra los bordes también te hace caer en un absurdo porque tú hoy día estás en una situación bien paradójica es que el Congreso Nacional puede definir los bordes del trabajo de la Convención y de la nueva Constitución puede incluso ser el árbitro de los bordes pero no puede escribir la nueva Constitución es decir puede fijar los marcos de la cancha pero no puede jugar el partido es una cuestión que al final resulta ser bastante absurda en estos términos y por lo tanto volvemos al problema original que tiene que ver con por qué la política no asume la responsabilidad de redactar la Constitución pues yo leo los 12 bordes o los 12 principios institucionales que se acordaron entre Chile Vamos y el oficialismo y digo bueno comparemoslo con la Constitución vigente y veamos qué hay qué no hay y si es que ya hay un acuerdo en introducir eso en un texto fundamental bueno presenten reforma y lo incluimos y si quieren presenten una reforma integral que haga una revisión completa del texto constitucional que termine con una nueva Constitución que se firme por el presidente Boric y algunos bien interesados en eso bueno perfecto pero por qué vamos a renunciar a que primero el Congreso Nacional ejerza su responsabilidad constituyente y además su responsabilidad política es decir nos siga delegando el problema a otras instituciones pero segundo a que los límites naturales de un proceso constituyente razonable con el antecedente inmediato del fracaso de la conversión constitucional y desafango fundacional es que los cambios se hagan en base a la Constitución vigente y que en base a lo que existe a las instituciones que funcionan a las libertades y que los chilenos valoran se diga perfecto acá hay un acuerdo hay un acuerdo en modificar esta institución perfecto se cambia mira hay un tema de fondo nosotros queremos que esto sea un proceso informal porque no queremos que sea simplemente reforma queremos que esto termine en una nueva Constitución que solucione el problema de la legitimidad perfecto pero no caigamos nuevamente en el error de la convención constitucional ni de la hoja en blanco porque son dos cosas que ya fracasaron pero que además el delegar la responsabilidad es la excepción y no la regla y nosotros no podemos tener políticos que a cada problema complejo digan creemos un órgano creemos un órgano especialista porque ya está de moda más el tema de los expertos especialista no los expertos en política deben ser los políticos los expertos en solucionar la cuestión política constitucional son los expertos el Congreso Nacional cuenta con asesoría de expertos cuenta con asesoría de expertos tiene asesores cuenta con un reglamento tiene reglamento cuenta con atribuciones cuenta con las atribuciones tiene la plata lo tiene tiene la oficina lo tiene bueno cuál es la razón la izquierda no quiere que esto sea en el Congreso porque si esa es la razón bueno no hay acuerdo no hay acuerdo porque por qué vamos a estar nosotros cediendo todos los años la creación de una convención y si la convención fracasa y si se vuelve a rechazar el texto y tú sabes además que hay un sector que ya tiene su constitución redactada digamos por supuesto que es la que se rechazó tú sabes que lo que no se acerque mucho a eso lo van a rechazar y van a tener a la convención contra las cuerdas tú sabes eso además lo han dicho entonces en el fondo es como no creer un poco hay algo que hay que asumir y es importante repetirlo hay un sector relativamente amplio de la izquierda que no va a estar contento con ninguna constitución acordada ante la centro derecha y la centro izquierda exactamente si alguien cree que el partido comunista el frente amplio porque muchas veces se dice oye Boric está denominado por el partido comunista no, si Boric también es un tipo muy de izquierda con un proyecto ideológico muy claro si creen que ellos van a estar contentos con una constitución occidental respetuosa de las libertades que mantengan la posibilidad de que los chilenos elijan sus fondos de pensiones que elijan donde se atienden en salud que elijan pero no pues eso es absolutamente contrario al proyecto político de la izquierda entonces el problema de la legitimidad de la constitución hay que asumirlo va a seguir existiendo va a seguir existiendo porque va a haber grupos políticos contra la constitución y China no es el único país que tiene problemas de legitimidad o de críticas de legitimidad de la constitución lo equivocado es que los partidos políticos sensatos y razonables partidarios de una democracia constitucional que tienen cierto acuerdo en bases institucionales cedan a creer que claro ahora sí que sí el partido comunista del Frente Amplio no va a seguir alegando la legitimidad constitucional que por lo mismo no quieren que sea en el congreso por supuesto en el congreso las fuerzas políticas están equilibradas en cambio si hacen una elección con convencionales 100% electos obviamente eso es muy subjetivo porque va a depender de las percepciones que tienen las personas de por qué quieren votar de cómo hacen la campaña por lo tanto podrían tener una nueva oportunidad y eso es lo que quieren una nueva oportunidad y parte de Chile Vamos está cediendo a eso a darle una nueva oportunidad a la izquierda de instalar su proyecto ideológico y hay un punto importante que mencionaba Tomás lo de cierta izquierda en contra de la constitución no son razones son excusas y la van a dar respecto a la que salga mientras no sea la de ellos para un cierto sector de la izquierda la UDI José Antonio Kast y Pinochet son lo mismo van a tener siempre excusas para decir que es ilegítima por A, B o Z no, no, no acá ellos están detrás de un proyecto político que bien podemos comparar o ejemplificar con la propuesta que tenía la convención si no está eso todo lo otro va a ser ilegítimo por un día va a ser por A otro día va a ser por B y otro día va a ser por Z mira lo fácil que va a ser decir un año más hoy en realidad la constitución que esté emanando de la nueva comisión no es legítima porque no fue ciudadana fue pauteada por el congreso tuvo límites o sea esto está con la camisa de fuerza la izquierda que habla tanto de la camisa de fuerza como de la constitución vigente fue una camisa de fuerza hay un problema político que vale la pena pensar porque evidentemente y yo en esto creo que soy muy claro yo creo que el problema constitucional en Chile existe y el problema constitucional que existe no es de la constitución es de la falta de acuerdo político en torno a la constitución y si esto tiene que terminar en una nueva constitución me parece bien porque a mi lo que me preocupa es el contenido constitucional creo que vamos a tener mejor constitución que la vigente no el panorama político no va para eso pero si es que el problema de legitimidad es de tal nivel que hay que adaptar a la nueva constitución lo dijo Álvaro Vargas Llosa muy bien en una conversación con Mario Vargas Llosa y con Agustín Esquella hace un tiempo cuando vino a Chile traía por la otra mirada Agustín Esquella dijo que había un problema de legitimidad porque éramos el único país que supuestamente teníamos la constitución de la dictadura Álvaro Vargas Llosa le contestó bueno pero si tu problema es en el origen cámbiale la firma pero no le cambies todas las instituciones y todas las ideas que tiene una constitución valorada por los chilenos yo creo que ahí hay parte del problema que por supuesto podemos seguir conversando la vuelta a la baza porque estamos bien pasados en pocos minutos seguimos acá en Nuevas Voces de Agricultura Carlos Herrera Máster en Aceros y Más te invita a seguir construyendo tus proyectos encuentra todo lo que tu obra necesita con la seriedad servicio y lealtad que nos caracteriza te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel Cerrillos Budahuel Conchalí La Reina y Puerto Montt Carlos Herrera Con más de 60 años ayudando a construir Chile visítanos en carlosherrera.cl En postgrados de la Universidad San Sebastián contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento como salud ingeniería educación y humanidades además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades magíster diplomados y postítulos conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl postgrados.uss un grado más cerca de tus metas Ivonne clienta de AFP Capital decidí tomarme una pausa laboral y aún así mi plata en AFP Capital sigue creciendo en el tiempo quiero que el ahorro que he logrado en mi vida lo siga cuidando mi AFP es mi futuro el de mis seres queridos así como Ivonne muchos eligen a AFP Capital para cuidar y hacer crecer sus ahorros sigamos conversando en nuestras redes sociales y en los streamings en AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros Hola amigos ¿Cómo están? Soy el Bambán Zamorano embajador histórico de la Copa Enel y te quiero invitar a que juntos alentemos a lo más de 1.400 niños y niñas de todo el país que competirán en el torneo infantil más importante de Chile entérate más de esta gran iniciativa en www.copaenel.cl Copa Enel volvemos a la cancha Hola soy Cris Portugal y te invito a nuestro nuevo programa Ciudadano Político analizaremos la contingencia junto a nuestros invitados para que tú ciudadano estés más informado te espero todos los miércoles a las 22 horas por Agricultura TV YouTube y nuestras redes sociales síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV Ciudadano Político es presentado por Grupo Patio Hola Jime qué rico que viniste ¿quieres un té? Sí lo necesito hace mucho frío obvio mira mi nuevo amigo este dispensador es maravilloso tengo todo el agua caliente que quiera solo en segundos incluso para las mamaderas ya que es agua purificada ¿y no tiene botellón? no está conectado directo a la red y nunca más quede sin agua porque no llega el botellón Quality Water ellos se encargan de todo instalación cambio de filtros y servicio técnico conoce los dispensadores para hogar Quality Water by Water Logic pide tu prueba gratis en Quality Water punto CL necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias en Oxigena Chile nos dedicamos a la bioseguridad ambiental contamos con equipos sanitizadores de aire y superficies con certificación nacional e internacional somos representantes exclusivos en Chile de RGF empresa líder en el mercado en Estados Unidos te ayudamos a cuidar tu salud en la oficina lugar de estudio hogar o donde lo necesites conócenos en Oxigena Chile punto CL Oxigena Chile soluciones en bioseguridad ambiental Hola soy Esperanza y como saben este año la Teletón es el 4 y 5 de noviembre porque en diciembre es el mundial pero pase lo que pase siempre vamos a ser campeones que nadie diga que la familia de Matías no es campeona si se levanta todos los días para llevar la rehabilitación que nadie diga que perdemos y cuando nos unimos a donar siempre ganamos porque Chile siempre será campeón de lo más importante campeones de la solidaridad Banco de Chile el banco de la Teletón todos los días en agricultura sigues escuchando nuevas voces con Tomás Bengolea muy buenas tardes estamos de vuelta en el último bloque nos tuvo que abandonar Tomás así que lo acompaño yo conduciendo estos dos grandes panelistas dejamos de panelistas los que con las opiniones más interesantes yo me quedo conductor nomás y les pregunto hemos pasado por varios temas las promesas del gobierno en cuanto a educación en cuanto a seguridad y esta mesa de trabajo el tema constitucional pero también ha salido un tema de un ministerio que quizás está un poco apagado y no es solo culpa del ministro porque este gobierno efectivamente pone en jaque a los periodistas todas las noches para decir las portadas y qué va y qué no va porque son muchas noticias las que genera este gobierno pero el tema de los bicentenarios quizás se ha visto que tocó una fibra especial y no me refiero a que sea trading topic en twitter sino que los bicentenarios eran como estos nuevos institutos nacional eran un orgullo quizás del país y generaba volver a esta idea de que efectivamente se podía entregar oportunidad a la gente de que se podía salir adelante a través del esfuerzo y del mérito y el relato al gobierno ese no le gusta no le suena y no lo sensibiliza y ahora decide cortar los recursos entiendo que esa es la medida que aplica ¿qué opinas tú Macarena Bravo? Mira primero efectivamente el gobierno declaró respecto a los liceos bicentenarios que iba a haber una reducción de presupuesto de un 33% algo bastante grave porque un buen recorte de presupuesto y por otra parte no abrieron las convocatorias para integrar nuevos liceos bicentenarios hoy día hay más de 320 liceos bicentenarios a lo largo de Chile están en las 16 regiones y aparte de la excelencia académica el buen clima laboral y lo exitoso que ha sido esta política pública en educación también contribuyen a la descentralización porque antes teníamos los liceos de excelencia que eran los emblemáticos principalmente todos en la región metropolitana hoy día hay al menos un liceo de excelencia en todas las regiones del país y en más de 200 comunas y creo que eso es algo súper valorable y que tenemos que seguir potenciando y cuando ellos lanzan este anuncio se dan cuenta que vuelven a ser algo impopular porque las personas prefieren harto más a los liceos bicentenarios eso lo demuestran todas las postulaciones del sistema de admisión escolar y retroceden esto y hoy día el ministro Ávila dice no, si no vamos a cortar los liceos bicentenarios porque también había dicho que los iba a cerrar gradualmente ahora dice que él no lo va a hacer pero la verdad es que da lo mismo la declaración porque en el fondo bajar el presupuesto no abrir convocatorias y además quitar todo el apoyo técnico pedagógico que entrega el Mineduc a los liceos bicentenarios evidentemente hace que vayan debilitándose y eso demuestra que este gobierno no tiene como prioridad la calidad educativa y lo que está haciendo es despreciar el mérito y el esfuerzo y instalar a todos los chilenos una igualdad forzada que nos hace bajar a todos de nivel se vuelve a repetir la historia de bajar de los patines con el ex ministro Isaguirre en el gobierno de Michelle Bachelet cuando quería en el fondo acabar con los colegios particulares subvencionados acá el problema no es de plata porque el éxito de los liceos bicentenarios tiene que ver con una educación integral que incluye a las familias con una cultura de alta expectativa en donde toda la comunidad educativa cree que cualquier estudiante independiente de su condición de vulnerabilidad o que no tenga una nivelación de aprendizaje se le aplica una nivelación y se cree que ese estudiante puede llegar a ser el mejor y así otras distintas claves del éxito por lo tanto las declaraciones dan lo mismo si no se refuerza el apoyo a los liceos bicentenarios y no se sigue potenciando que existan más de ellos en todo Chile 90% de vulnerabilidad la matrícula de los bicentenarios Felipe Laya sí 90% de vulnerabilidad y como decía Maca 320 liceos 250.000 estudiantes 213 comunas y el 16% de la matrícula de lo que son medidas algunos datos digamos del impacto que tendría una medida como esta acá hay varias cosas yo creo que la Maca que es la más experta en los temas técnicos de educación la Maca trabajó en el Ministerio de Educación y tiene estudios en el tema así que la vamos a dejar a ella con la parte más técnica pero acá también por un lado yo voy a hablar del punto político desde dos perspectivas primero que nuevamente asoma cuál es la verdadera cara del gobierno cuál es la verdadera cara de la coalición de gobierno que no es esta cara moderada esta cara progresista socialista digamos de tipo concertación que a veces se intenta vender sino que es esta otra cara que muchas veces es absolutamente ideologizada y que está de la mano finalmente del Partido Comunista y por otra parte algo que ya mencionábamos al principio del programa que es el tema de la ambivalencia que muestra el gobierno y de las contradicciones que muestra el gobierno todo el tiempo cuando en definitiva sale a denunciar algo que es lo que realmente piensa después se topa con una pared que se llama sentido común que se llama personas en el fondo queriendo otra cosa muy distinta y eso termina explotándoles en la cara digamos y terminan declarando como dice en la marca de la distinción declarando otra cosa porque no es que realmente lo piensen sino que declaran otra cosa para en fondo apagar el incendio esto lo hemos visto con un montón de cosas con los retiros lo vimos recientemente con el TPP-11 ¿cierto? lo vemos con el tema del orden público que hablamos hace un rato entonces lo que hace esto es demostrar nuevamente que esto es un gobierno de minoría que es un gobierno de minoría que intentó convencer a una mayoría que lo logró democráticamente en una elección pero que nuevamente se encuentra encerrado ¿cierto? proponiendo cosas que la ciudadanía no apoya y que vamos a ver cuál va a ser su salida nuevamente hemos hecho varios llamados al presidente en este programa durante el año pero va a tener que tomar una decisión va a tener que tomar una decisión si va a optar por el camino del entendimiento va a optar por el camino de sentarse en las urgencias sociales de verdad e intentar construir un gobierno de mayoría con la centro izquierda con los sectores más moderados de ese sector o si va a seguir de la mano el partido comunista llevándonos Andrés Peñadero con su 20-25% y hundiéndose solo en el banco digamos o sea tiene que decidir si ser González Videla o Salvador Allende Maga quería agregar algo si yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando a firmar en nomasconvencion.cl a todas las personas que quieren más cambios que Chile siga siendo un mejor país que mejoremos en seguridad y en economía pero que no queremos más convención así que por más cambios menos convención en nomasconvencion.cl Bueno ahí ya está hecha la invitación ya vamos terminando el programa de hoy nos faltó tocar el tema bicentenario pero ya se ya habrá tiempo quizá el próximo martes de retomarlo ¿Puede ser una cosa chica también? Sí Muy chica Dale, dale No, yo quiero también invitarlos nosotros como programa constitucional estuvimos todo el año trabajando en un proyecto que se llama Chile Fragmentado que se lanza el jueves a las 6.45 el espacio no es muy grande así que no lo voy a decir que vayan todos pero quizá alguno se motiva a pasar por ahí pero lo importante es que lo puedan revisar lo puedan comprar en la fundación Jaime Guzmán en las librerías que esté disponible y después también va a estar liberado de manera online así que para que lo puedan revisar en él se revisa hay exposiciones de varios constitucionalistas nacionales y extranjeros expertos en procesos constituyentes y también se hace un análisis crítico de la convención constitucional y el proyecto de constitución Bueno, esperamos el próximo martes que traiga el libro lo regalamos y lo mostramos Así será Bueno, ya estamos cerrando definitivamente este día martes queda semana así que atento a la contingencia muchas gracias Felipe Layon muchas gracias Macarena Bravo se despide Vicente Martínez mañana volvemos al clásico panel de día miércoles un saludo a todos los que nos escucharon por las distintas plataformas 92.1 YouTube aquí leo a Sebastián un saludo a Sebastián a Alejandro y a todos los que nos han apoyado nos vamos en la agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea una presentación de Universidad San Sebastián nuestra misión es siempre educar en la razón la verdad y en la virtud uss.cl en AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros y Carlos Herrera más de 60 años ayudando a construir Chile producción Romina Salinas Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store En Agricultura noticias a la hora la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo auspicia vuelve Feria FISA 2022 compra tus entradas en feriafisa.cl ¿Cómo están? Es hora de noticias